Este domingo se corre la tercera etapa, la Vuelta Ciclista llega a Rosario. A las 12.30 horas disfruta de las llegadas en vivo por BTV. Y a las 20 horas repasamos lo mejor de la etapa por BTV+. Vuelta Ciclista 2018 Presenta Antel, Auspician, Swat, Bandes y Habitav. Gracias por ver el video.